En un día como hoy, hoy es 12 de octubre, y ocurrió el día 15 de octubre. En un día como hoy, solo te quedaban tres días. Pero yo, no lo sabía, aunque me iba preparando. Ya casi ni hablabas. La morfina te ayudaba. Pero tu mano y la mía, ni un momento se separaban. Pero tu mano y la mía. Ni un momento se separaban. Y tienes que conformarte. Y tienes que acostumbrarte. Nadie predice el destino. Él solo sabe el camino. Él solo sabe el camino. Luego, tres días después, a las nueve y tres minutos. Ya había llegado la noche. Me apretaste la mano y ese fue el broche. Ahora ya han pasado cinco años. Me acostumbré que remedio. Dios te llevó. Dios te llevó, te quitó de medio. Yo procuro seguir, pero con daño. ¡Hasta la hora de la noche de la noche! Y tienes que conformarte. Y tienes que acostumbrarte. Nadie predice el destino. Él solo sabe el camino. Él solo sabe el camino